Estrategias de apalancamiento para comprar productos high ticket. ¿Qué hacer si quieres comprar un programa de mil, dos mil, cinco mil, diez mil y no tienes el dinero? Estas dos estrategias te van a permitir hacerlo. La primera es la más lógica, así que no voy a hondar mucho en ello, y es o negociar plazos de pago con quien te lo está vendiendo, con el mentor, con la academia que te lo está vendiendo, o pedir que se pueda pagar con tarjeta de crédito y pedir a conocidos y demás sus tarjetas de crédito. De esta manera lo que vas a hacer es pagar el curso con deuda, y progresivamente, a medida que vayas teniendo el resultado que te promete este programa, pues vas teniendo con qué pagar este programa. Esa es la número uno, pero sé que es la más obvia, así que voy a hondar un poco más en la número dos. La número dos se llama preventa. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que el programa que tú vas a comprar te enseña a ser un conferencista y a ganarte la vida como conferencista. ¿Qué pasaría si tú sacaras ya mismo un programa tú mismo de cómo ser un conferencista y lo sacaras en preventa? No necesitas aún saber de qué se trata el programa ni nada, pero si sigues un método, puedes sacar en preventa tu programa y decir, ejemplo, empezamos clases en dos meses, en mes y medio, y con el dinero de esa preventa, ¿qué crees? Vas, compras el programa que te enseña a hacerlo, tienes la transformación, tienes el contenido para dar tu programa, y ¡san! se acabó. Créeme, muchos de los programas que he tomado, e incluso te voy a dar un tercero, tercer hack, que quede aquí entre los dos. Hoy en día está muy de moda los programas online en vivo, ¿cierto? Los seminarios en vivo, lo que antes eran solo presenciales, ahora son online. El Business Mastery de Tony Robbins es un programa que vale 10 mil dólares. El año pasado asistí al Business Mastery de Tony Robbins pagando cero dólares. ¿Sabes cómo lo hice? Compré el programa, lo compré, me conseguí el dinero prestado, lo compré, y luego vendí cupos a mil quinientos, dos mil dólares. Hice el fiel anfitrión del evento en mi casa, hospedé a las personas en mi casa, y todos ganamos. Cada uno de ellos pagó mucho menos de lo que valdría el programa. Tony Robbins ganó porque tiene sus 10 mil dólares, y yo gané porque asistí al evento. ¿Te fijas? Hay maneras creativas cuando buscas las soluciones. Deja de comprarte la berraca, creencia, es que no tengo dinero. Pinche mente latina, empieza a vibrar en la frecuencia high ticket, y pronto, no solo comprarás high tickets, sino venderás high tickets, y tendrás un estilo de vida life ticket.